Gracias por seguir con nosotros aquí en La Cosa Como Es, Ogla Enesia Pérez les acompaña y como ya les adelantaba, en el día de ayer el diputado José Horacio presentó un informe disidente al informe final ya con relación al código penal donde abordaba diferentes temas, el tema de la tipificación, el delito de discriminación, las tres causales, que ustedes saben que ha sido uno de los diputados, que ha sido el abanderado y defensor de estos temas en el Congreso de la República. Vamos a ponerles la comparecencia de José Horacio, tiene unos 14 minutos, es muy interesante, véala y nosotros volvemos ahí de inmediato para comentar un poquitico sobre este tema. En los trabajos de esta comisión bicameral que por segunda oportunidad pudimos integrar, bueno, en una primera etapa desde la Comisión de Justicia, en esta segunda etapa, en esta legislatura que está a punto de concluir desde la comisión bicameral, agotamos innumerables esfuerzos para que este código pueda ser aprobado y para que la República Dominicana cuente con un nuevo código penal. El informe disidente que voy a presentar a continuación es un informe disidente parcial, apenas aborda cinco artículos y eso es bueno que se sepa, de un total de 420 artículos que contiene el código penal. Y no quiero decir que son los únicos cinco artículos con los que tuvimos desacuerdos, pero sí son los desacuerdos más importantes. Y es un informe que suscribimos cuatro legisladores de esa comisión bicameral, es un informe bicameral también redactado en conjunto con la senadora Faride Raful, con el senador Antonio Taveras y con el colega diputado Santiago Vilorio. Y quiero explicarles a los demás colegas diputados y diputadas que no pudieron participar de los debates y estudiar con la misma profundidad este código penal con quienes fuimos miembros de la comisión bicameral si pudimos hacerlo, los puntos por los cuales disentimos. En primer lugar, con relación al artículo 303 del proyecto, del informe, que consagra la creación de una jurisdicción penal militar. A nuestro juicio, y lo sustentamos en el seno de la comisión bicameral, no debe existir una jurisdicción dentro del sector militar para conocer infracciones de carácter penal que son las contenidas en este código. Todas las infracciones leves, graves o muy graves que están tipificadas y contenidas en este código penal deben ser conocidas por la jurisdicción penal ordinaria, por el poder judicial, no importa la condición de civil o militar de cualquier ciudadano o ciudadana de la República. Y esto va en consonancia a este criterio que defendimos con el artículo 57 del Código Procesal Penal vigente que establece la exclusividad y la universalidad de las jurisdicciones penales para el conocimiento y fallo de todas las acciones y omisiones punibles predistas en el Código Penal. También sustentamos esta disidencia porque el propio Tribunal Constitucional de la República Dominicana, cuyas decisiones son vinculantes para todos los poderes públicos, incluyéndonos al Congreso Nacional, estableció en su sentencia 350 del año 2019 y cito que los tribunales militares y policiales sólo tienen la potestad de conocer las infracciones que se deriven de un ilícito administrativo disciplinario, estando levedado emitir aquellas medidas y actuaciones que son propias de los procesos penales, los cuales sólo pueden ser dispuestos por los órganos que conforman el Poder Judicial. Por tal motivo, nuestro informe disidente plantea la eliminación de ese artículo 303. En segundo lugar, con relación a los delitos de corrupción, reconocemos que el contenido de este proyecto contiene avances, avances que tipifican nuevos tipos penales en materia de corrupción que hoy en día no existen y que van a servir para avanzar en la lucha por el fin de la corrupción y de la impunidad. Sin embargo, nos oponemos a la reacción actual del artículo 328 del proyecto. Y es bueno que sepan, colegas, que la versión de código que aprobamos en este mismo Pleno, me parece que en junio del año pasado, contemplaba la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Quiere decir que no importa el tiempo que haya transcurrido, esos delitos podrán ser investigados, perseguidos por el Ministerio Público y sancionados por la justicia. Sin embargo, esta versión en el artículo 328 establece un plazo de prescripción de 20 años. Nosotros le proponemos que se acoja a este informe disidente para que retornemos a la redacción original de que establecía la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Yo creo que ese es un compromiso que la clase política tiene con el pueblo dominicano que durante varios años marchó de verde con mucha esperanza por todo el territorio nacional, exigiendo el fin a la corrupción, a la impunidad y que esta imprescriptibilidad puede asegurar. Por eso proponemos en el informe disidente una redacción alterna al artículo 328 para que lea de la siguiente manera. Las infracciones muy graves indicadas en este título serán imprescriptibles. Continuando con los puntos, nos quedan tres. El tercer punto tiene que ver con el artículo 96 que establece las agravantes del homicidio. Y este no fue una propuesta nuestra, de ninguno de los cuatro proponentes de este informe disidente, sustentantes de este informe disidente, sino que era un tema que estaba ya incluido en el proyecto original depositado por el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, y que fue suscrito por los voceros de todos los bloques en ese momento de la Cámara de Diputados, exceptuándome a mí, a José Horacio, en ese entonces vocero de Alianza País. Yo fui el único que no suscribí ese proyecto original. Sin embargo, en ese proyecto original, en cuatro artículos distintos se establecían protecciones para proteger de violencia, de tortura, de asesinatos, de discriminación a las personas cuando esos delitos se hagan basándose exclusivamente en la orientación sexual de una persona. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de este concepto que yo sé que genera mucha controversia? Nos referimos a una persona que puede ser heterosexual, a una persona que puede ser homosexual o bisexual. Cuando un delito está basado únicamente en ese motivo, en una aversión a una persona por esa característica, pues eso tiene que estar penalizado. Y debe estarlo porque una persona que forma parte de la diversidad sexual de los colectivos denominados LGBT es más susceptible de ser víctima de violencia, de acoso, de intimidación, de ser asesinado, de ser discriminado, que el resto de la población. Y por lo tanto, el Código tiene que amparar y contemplar esa protección. Que lejos de lo que se ha querido presentar en los debates como un privilegio, es una acción afirmativa que permite garantizar la equidad y la igualdad. Por eso, en el artículo 96, proponemos que se retome la redacción original del proyecto propuesto por el presidente de la Cámara y suscrito por todos los voceros, que establecía un literal quinto sobre las agravantes del homicidio cuando se comete en razón de la ideología, la religión, el sexo, la orientación sexual o el origen nacional de la víctima del delito. Me quedan dos puntos, presidente. Me otorgaron 10 minutos, pero como proponente de un informe disidente son 15, según el reglamento. Pero voy a tratar de no agotarlos todos. Solamente me quedan dos. En cuarto lugar, con relación al artículo 185, que penaliza y tipifica como un delito la discriminación. ¿Por qué es necesario que el Código Penal sancione la discriminación? Porque cuando sucede un hecho de discriminación hay una vulneración al derecho a la igualdad, que es un derecho fundamental consagrado en el artículo 39 de la Constitución, que cuando es vulnerado debe ser sancionado. Pero allí se agregó un párrafo, el párrafo 2. El párrafo 2 del artículo 185 dice que ese artículo se aplica sin detrimento de la libertad de conciencia y culto y respeto a las buenas costumbres en todos los ámbitos. Nosotros proponemos en nuestro informe disidente que ese párrafo sea eliminado. El derecho a la libertad de conciencia y de culto es un derecho constitucional que está consagrado en el artículo 45 de nuestra Constitución. Y es un derecho que tiene jerarquía constitucional. Por lo tanto, todos los artículos del Código Penal y de todas las leyes que nosotros aprobamos en el Congreso Nacional deben aplicarse con sujeción a ese artículo. Sin excepción. Aquí no hay una ley que pase por el Congreso Nacional que no se deba aplicar sin sujeción de ese artículo porque ese es un artículo constitucional, un derecho y un principio constitucional. Introducir eso específicamente debajo del artículo que penaliza la discriminación puede generar dudas, puede generar confusión. Y genera confusión sobre todo cuando dice que se hace respetando esos derechos. Uno se pregunta, ¿existe alguna religión del mundo que permita discriminar? No, no existe ninguna religión del mundo que permita discriminar. El derecho a la igualdad también es un derecho constitucional. Y el ejercicio de la fe individual de cada uno de nosotros no puede dar cabida a ninguna forma de discriminación. Por lo tanto, nosotros en nuestro informe disidente también proponemos la eliminación de ese párrafo 2 del artículo 185. Ya por último, Presidente, y estimados y apreciados colegas, también en nuestro informe disidente, planteamos una modificación al artículo 112 que establece y consagra las eximentes para el delito del aborto. Y yo quiero recordar una vivencia que tuvimos los miembros de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados cuando el proyecto de Código Penal fue conocido en vistas públicas hace unos meses atrás. Porque de todas las participaciones en esas vistas públicas, hubo una que yo creo que fue la que provocó mayor impacto en todos los presentes. Recuerdo incluso haber visto las lágrimas de varios colegas escuchando el testimonio de una madre que perdió su hija de 15 años, su única hija de 15 años, porque con apenas cuatro semanas de gestación, fue diagnosticada de cáncer, de leucemia. Y fue diagnosticada que estaba embarazada dentro de los protocolos que había que hacerse para iniciar el tratamiento del cáncer, de la leucemia. Y en ese momento no encontró ningún médico que estuviera a la disposición de poder desembarazarla para poderle iniciar el tratamiento de la quimioterapia, que necesitaba para salvar su vida. Y habían algunas voces que decían, no, debemos salvar las dos vidas, las dos vidas deben ser salvadas. El problema era que para salvar la vida en el vientre de esta joven llamada Esperancita, había que esperar por lo menos cuatro meses, porque con cuatro semanas de gestación un embrión no puede sobrevivir fuera del útero. no puede sobrevivir fuera del útero. Y eso significaba que para poder apostar a salvar las dos vidas, había que esperar que la criatura en su vientre llegara por lo menos a los cinco meses de gestación.